Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero a tu felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero a tu felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero a tu felicidad I wanna wish you a Merry Christmas 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 From the bottom of my heart ¡Feliz Navidad! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero a que felicidad! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!